seguimos admirando la naturaleza del rincón de las doncellas muy cerca de orizaba de nogales y ciudad mendoza y miren los juncos yo los había visto solamente en películas es un junco real aquí está perfecto para venir a hacer un chifú un día de campamento se venden antojitos hay muchos álamos pero aquí son sauces parece que ese que está allí es sauce llorón estos también son sauces es muy bonito miren allá es donde los niños están jugando completamente pantanal la zona miren aquí ya algunos visitantes han dejado estragos para la naturaleza basura está deteriorando aquí en la zona es un sauce ahí están los puntos miren cómo nacen los puntos en el pantano aquí parece como de película el canal ah si hay charalitos aquí se van a ver los charalitos hace muchos años había pepes con madrales pero actualmente ya no hay muchos aquí está el lirio acuático aquí está el lirio acuático esos son los famosos burritos los cuento estos esos son los que pescábamos tu tío y yo cuando éramos chiquitos cangrejitos son cangrejitos los pescó el niño los pescó el niño mira o barisco entonces cuando yo era niño los pesqué también ahí está ahí está ahí está y no te muero si cuando estén más grandes si mira esos tenazitos mira y todo mira lo viste las llaves tu ves exo ahí está eso 3 exo exo mira mira que bonito la laguna y a pie de la laguna donde nace el cerro igual que en Ojo de Agua siempre un cerro es la fuente del manantial ahí es donde se este es un videotutorial para ser patito ahí no me salió mira eso hizo 2 ahí si no me salió no voy a tirar el celular no voy a tirar el celular no voy a tirar el celular no voy a sacar el lien el celular ¿cuánto se hace? 3 debe ser de a 3 mil pesos para Yaira si aventara mi celular me cae que si me aviento así con todo desaparecido se cae de a 3 mil pesos dale eso dale eso ¿cuánto para acá? no hijo no es que tú eres burda hijo ¿qué es para que alcance a el cliente? no pero no pero así ¿cómo sale? dale Janito a ver a ver ahí va una corcholata la perdí ay cedos hasta allá ¿cuánto es una tapa? cuatito estoy buscando una piedra ahí esta este si hizo 3 boom voy a meter una rama a ver cuánto es así jajaja ¿cuánto es una rama? 1 2 con ustedes el dios de la rama 4 ahí va ahí va este va a ganar ahí está este también ah yo hice 3 2 te vas a ir a 3 mil ahí va 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 allá va